un hola mi gente de youtube estamos en mortal kombat 9 en la versión complete edicion y bueno vamos a jugar un torneo un torneo con el pequeño scorpion y vamos a ver el tono en este torneo como saben el torneo este son 10 personajes y bueno el primero que me toca es rain a ver qué tal que tal pelea el señor rain entonces el round número 1 dios pero qué flojo ha sido rain es un puto gallina ni siquiera ataca solamente lo que hace es pegarse y todo pero me encabrona la situación en que rain no se mueve muy bien aunque es ágil en el playstation 4 vi que tal era rain y creo que lo hagan un poco bueno me toca hacerle un pequeño fatality será que lo hago lo hago lo hago lo hago no lo hago lo hice cabrón vas a morir rain vas a morir toma y toma por puto sas cortada en toda la cara en toda la cara o en todo el cráneo scorpion wins fatality bueno resulta que scorpion no sé siempre me ha gustado a mí desde que vi la película y desde que sigo el mortal kombat el combate inmortal me ha gustado muchísimo y bueno aunque esta pelea no me gusta porque es contra una dama contra una mujer muy sangriente y muy brutal y bueno ella es la chica sangre y bueno ella es scarlet entonces ella es tipo molino molino muy rápida y bueno entonces como ven es rapidísima ven lo que le digo ven ni siquiera me ha dejado respirar la muy malparida todos mis ataques no se me toca hacerle nada me tenía puto cero me tenían cabronado la situación en que ya ni siquiera se movía ya ni siquiera me dejaba echarle mi golpecito entonces ya tiene que morir un golpe ya se muere ven para acá yo bitch creo que no voy a poder hacer el fatality voy a intentar no se lo hice no se lo hice porque es una dama no se merece que la destroza así de esa manera no sé scorpion es muy mitológico es le da mucho toque y un sentido nuevo a este pequeño juego aunque este juego salió hace uff y un tiempo no sé me llamó la atención en que no sé los requisitos no eran mucho y bueno entonces ahí tenemos a mi compatriota kenshi que es un dios con el sable o la espada vamos a ver quién es mejor yo kenshi uah pero que paliza me está dando ni siquiera me ha hecho un 100% de daño parado what the fuck what the fuck kenshi kenshi yo kenshi me hace oler hasta el estomago en serio no puede ser que kenshi me esté dando una paliza kenshi puto en serio no puede ser si pudiera elegir entre scorpion y a kenshi me quedaría con un scorpion en serio o johnny cage puuuuuuuuy dios tremendo fatality kenshi en paz de kenshi kenshi porque scorpion viene del inframundo es que yo soy el dios yo soy el scorpion soy el infierno soy soy el diablo en serio soy el puto amo soy el scorpion y bueno striker que podemos decir acerca de striker striker es el típico gay que es un policía y que propone al SWAT al SWAT entonces kenshi utiliza pistolitas como ven ahí es un puto kenshi que estoy hablando de kenshi striker es un puto gay que utiliza pistolitas entonces como ven utiliza su bastón gay su bastón gay de policía lo que me gusta este escenario es como que no se creo que el fondo es muy bueno pero que puedo decir acerca de de los luchadores que yo quisiera no se saber algo mas de combos pero me muevo muy rápido también asi que no me dejo tampoco de ningun putito kenshi me ahi lanzo una granada what the fuck you got the gate ja es un putito vamos a hacerle la mortalidad no le hice la no le hice la fatality ja increible scorpion increible vamos invictos hasta el momento nos hemos perdido eso es bueno eso es bueno vamos al quinto y no puede ser el scorpion vs scorpion quien ganara entre estos scorpions a ver mmm me la pone dificil scorpion la venganza mujer mia what the fuck me copio mi frase me copio mi frase es un copion quien ataca primero oh oh no le salio el golpe no le salio el puto golpe a scorpion oh ahi se me pegó yo tuviera una paliza scorpion en serio oh dios saco sus cuchillas puntas que miedo oh pero que miedo sabía que lo iba a atacar no sabía que lo iba a atacar malparido ok parado pelea bien mi clon en serio pelea bien traté de tocarle el el la técnica pero no funcionó pam 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 bitch bitch y bitch toma por ocupar mi técnica y sobre todo por tratar de limitarme sabiendo que soy único scorpion wings fatality ahora me toca jacks lo que me gusta de jacks es que además de ser rápido este no se tiene unos golpes que que bajan demasiado la vida bajan demasiado la salud el estado de salud del otro componente bum tremendo golpe que da tráelo ese jacks tiene un un golpe que te deja soñando vamos jacks atácame atácame jacks atácame jacks atácame con tus puños atácame jacks puto no te voy a dejar respirar porque esos brazos lastiman demasiado dios pero que puto me dio solo dos rotos y me bajó ya casi más el de los queridos a ver vas a morir jacks un golpe más y pum sabes que jacks te voy a hacer la fatality no no te la puedo hacer no te la puedo hacer baja te la hice te la hice por puto jacks que empax que empax descanse jacks 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 jack sparrow no se no se que acabo de hacer pero jacks jacks perdóname jacks no puede ser que me toque contra Reptile está loco Reptile en serio puto sapo de mierda sabe pelear muy bien además eso es ágil con su escupitajo esto es uno de los no sé no sé si porque es alto o es porque es un puto reptil pero pelea muy bien en serio y además me encanta como se oculta y se vuelve invisible no puede ser se defendió antes de mi ataque de mi técnica pero le gané por tiempo así que se lo suertó Scorpion wins Flowlust victory no he tenido la Flowlust victory porque estoy jugando creo que en un modo difícil entonces en modo medio entonces como se dan cuenta no estoy no he obtenido la la Flowlust victory no soy del todo bueno pero sí me sé defender antes y sobre todo ante este chino malparido que se convierte en lo que le da la gana y es no sé me sé defender como ven ahí está el chino el anciano ese tu alma es mía tu alma es mía entonces Shang Tsung este chino malparido es fácil solamente hay que saberle saberse defender él se promete en lo que le da la gana cuando le da la gana y con donde sea y es un puto amo el interior es un puto pro y que puedo decir no lo puedo quejar pero él es el puto amo lo que no me gusta de este chino es que es un oportunista porque cuando te da golpes te da golpes severos o sea golpes demasiado bajos y eso es lo que no me gusta pero de ahí este personaje me gusta mucho porque se transforma en lo que le da la gana me fascina el personaje que yo más detesto de todas estas sagas se llama ahí vienen quién es ahí vienen quién es no van a creer quién es no es Aerax no es Sector tampoco es el puto y el puto y el puto y otra vez digo puto de Shao Kahn en serio me desespera es un no sé un viejo que 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 con sus golpes baja bueno este de aquí se falta el skin taro es demasiado fácil solamente hay que saltar 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 y activar sus golpes aunque cuando él te atrapa olvídate que no te suelta el skin taro el skin taro es súper que presumido es un gatito demasiado presumido entonces ¿qué se puede hacer con el gatito? ven 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 si te atrapa estás frito entonces yo sé que voy a ganarle por tiempo porque yo soy pésimo lo voy a ganar por tiempo yo sé que voy a ganarle por tiempo toma eso Kitaro te gané por tiempo por idiota Kitaro 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 Kitaro